que no puede ingresar a la llamada, que no entiende como la historia de cómo aparecieron las células en la Tierra. Luego aquí me hacen una comparación entre la célula animal y la célula vegetal. Y finalmente llego a mi actividad. En esta actividad, entonces, aquí les digo qué es lo que deben hacer. Aquí les doy, en el tercer punto me dicen que haga una tabla. Yo aquí les doy un ejemplo de la tabla como ustedes la deben realizar. Y finalmente les doy unas instrucciones para los chiquitines que no cuentan con un computador para hacer su trabajo. Resulta que nosotros con el profe Jorjito, estamos trabajando pues toda la parte de tecnología y para este periodo es el desarrollo de PowerPoint. PowerPoint es una aplicación que nosotros utilizamos para hacer presentaciones, como para hacer exposiciones de algún tema importante. Entonces, pues es importante que nosotros lo aprendamos a manejar porque eso es en este momento lo que utilizan casi todas las empresas y casi todas las personas para hacer sus presentaciones a través de sus trabajos. ¿Listo, mis amores? Entonces, la idea es que nosotros ahorita rápidamente, si ustedes recuerdan, también les mandé a ver un video. ¿Quién me cuenta sobre qué era el video? ¿Quién me quiere contar sobre qué era el video? Profe, sobre las celulares. Muy bien, corazón. Nosotros en este primer proyecto vamos a trabajar todo acerca de las células. Entonces, ¿cómo nos unimos con el profe Jorjito? Haciendo que todas sus evidencias ustedes no las entreguen de manera diapositiva para que ustedes entregando un solo trabajo le cumplan a dos profesores. ¿No les parece bueno ese negocio? Sí, señor. Sí, profesor. Sí, señora. Listo. Señora. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando leamos. ¿Listo? Porque yo intento serlo más claro con ustedes, igual que el profe Jorge. Intentamos, mejor dicho, todo masticadito para ustedes. Entonces, ¿qué me dice la actividad? Después de que yo realizo, pues, toda la lectura, me dice, antes de comenzar, recuerda que todas las evidencias deben ser presentadas en formato de diapositiva. Puedes usar PowerPoint. Si no lo tienes, comunícate con tu profe para que te diga cómo puedes hacer. No te olvides que ya en la actividad pasada realizamos la portada de nuestro trabajo. Entonces, yo les envía a ustedes otro apoyo. Este ustedes ya lo pueden también observar desde su classroom. Entonces, vamos a mirar estas otras instrucciones que les envío. Otra ayudita. Entonces, igual, tengo mi diapositiva de portada. Y aquí les ponemos algunas recomendaciones. Entonces, el objetivo de este proyecto es que tú aprendas a manejar PowerPoint y que lo apliques en todos los conocimientos adquiridos presentando tus evidencias de ciencias naturales. PowerPoint es un programa que nos permite hacer presentaciones. Por lo tanto, cada diapositiva es como una cartelera en la que nosotros ponemos los aspectos más importantes. Para los que no pueden realizar su trabajo en computador, cada hoja de su carpeta es una diapositiva. Es decir, debemos resolver cada punto en una hoja. ¿Listo? Hasta ahí todos me han entendido cómo vamos a presentar esta actividad. Entonces, yo voy a salir de mi presentación de PowerPoint. Si ustedes se dan cuenta, yo manejo todo para sus clases, todo en PowerPoint. Pero, profesor, eso tiene que ser en el computador, ¿cierto? Claro, mi amor. PowerPoint es en el computador. Pero era lo que les decía yo a ustedes. Los que no tienen el acceso al computador, vamos a suponer que cada hoja de su blog es una diapositiva. Lo que yo les voy a evaluar a los chicos y lo que les va a evaluar un poquito, es que ustedes manejen los espacios, que manejen las características de una diapositiva. Entonces, yo en una diapositiva no puedo pegar un reguero de texto. Yo en una diapositiva no puedo responder las tres actividades. ¿Listo? Entonces, nosotros, los que no tenemos computador, vamos a simular que nuestras hojitas son nuestra diapositiva. Entonces, antes de ir, de meterme ya de lleno, a explicarles punto por punto qué es lo que deben hacer, yo quiero que hablemos un poquito de las células. Entonces, ¿quién me quiere contar qué vieron sobre la célula? ¿Qué es una célula? Profe, una célula es un organismo que tienen los seres vivos. Bueno, recuerden que para pedir la palabra, yo debo escribir en el chat. ¿Listo? Entonces, no vamos a abrir el micrófono, sino que yo escribo, yo quiero responder, o yo respondo, o pido la palabra, y yo miro en el chat quién me está pidiendo la palabra, y les voy dando la palabra. Entonces, la que está con el usuario de Paola Maldonado, tiene la palabra, que es una célula. Profe, ¿escribo o lo oigo por audio? No, si yo ya te doy la palabra, tú puedes abrir el micrófono. Ok, profe, la célula es una unidad anatómica, que fundamenta de todos los organismos vivos, como generalmente, este, micro, no sé, este, microscópica. Ay, no lo sé pronunciar bien, profe. Bueno, entonces vamos, bueno, microscópica, amor. Entonces, le vamos a dar la palabra a Miguel Andrés Granados, que él nos quiere complementar ese significado de célula. Profe, la célula es un ser vivo o complementa a un ser vivo, por ejemplo, los animales y los seres humanos. Listo, muy bien. Emily. Es una célula, es una unidad de todos los organismos vivos. Sí, hace parte de todos los seres vivos. Generalmente de, esto de, de microscópica. Listo, muy bien. Santiago, el último para responder esta pregunta. ¿Yo, profe? Santiago García. Sí, profe. ¿Quieres responder la pregunta de qué es una célula? Sí, profe. Dale, mi amor, respóndemela. Una célula es una unidad que usa cada célula como vegetal, animal y los otros seres humanos. Y las bacterias, y las bacterias tienen una célula y son unos celulares. Gracias. Muy bien, Santiago. Listo. Entonces, todo lo que ustedes me dijeron es verdad. Pero entonces, yo les voy a dar un significado para que ustedes se lo aprendan de memoria. Porque es el significado más sencillo de la célula. Entonces, una célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Entonces, ¿por qué decimos que es una unidad? ¿Qué es una unidad? Miguel, creo que una unidad es, por ejemplo, hablar de una persona nomás en plural. Listo. Entonces, cuando yo hablo de unidad, voy a hablar de una. Entonces, vamos a mirar detenidamente qué significan estas tres palabras que yo tengo aquí resaltaditas. Entonces, cuando yo hablo de unidad, voy a hablar, como nos dijo el compañerito, de uno. Entonces, una sola célula puede formar todo un ser vivo y desarrollar todas esas funciones de supervivencia. O sea, todos los seres vivos tenemos en común que estamos formados por una o por millones de células. Otra palabrita que teníamos ahí resaltadita era la palabra funcional. Entonces, ¿por qué decimos que la célula es la unidad funcional? Porque una sola célula, como les estaba diciendo ahorita, es capaz de hacer todas las funciones necesarias para la supervivencia de un ser vivo. Entonces, ¿quién me quiere decir a partir de este momento cuáles son esas cinco funciones vitales en los seres vivos? ¿Quién me cuenta? Buenos días, profesor Rosa Terreros Buenos días, las cinco funciones vitales son Respirar, nutrirse, expectar, reproducirse y comunicarse. Muy bien, esas son las cinco funciones vitales. Entonces, vamos a ver detenidamente en qué consiste cada una de esas funciones. Entonces, tenemos la nutrición, que la nutrición es el aprovechamiento de las sustancias que encontramos en el medio. Tenemos la función de relación, que es la comunicación con otros elementos del medio. Entonces, ahí podríamos hablar de las funciones de protección. En este momento, todos nosotros tenemos una relación de protección con nuestros papás. Nuestros papás nos protegen. Tenemos la función de respiración. Respiración, recordemos que nosotros necesitamos energía. Esa energía la obtenemos a través de los alimentos que consumimos y el aire que nos ingresa para poder generar la energía. Tenemos otra función básica, que es la reproducción, que es la generación de nuevos individuos. Y finalmente, tenemos las funciones de excreción, que es la eliminación de las sustancias que no vamos a necesitar. En los seres vivos unicelulares, esas funciones las van a realizar cada una de esas. O sea, una sola célula es capaz de hacer todas esas funciones. En los organismos pluricelulares, lo que hacemos es que esas funciones se van a agrupar en ciertos grupos celulares. Entonces, si nosotros vemos, se van a formar órganos, tejidos y sistemas. Entonces, tenemos el sistema reproductivo. Tenemos el sistema excretor con el riñón. Tenemos el sistema digestivo. Entonces, esas células ya se agruparon y dijeron, bueno, nosotras solo nos vamos a encargar de los procesos de nutrición. Y otras células dijeron, ah, no, nosotros nos separamos de ustedes y nos vamos a hacer todos los procesos de reproducción. ¿Listo? ¿Entendimos cómo se dividieron las funciones celulares? Sí, señora. Sí, señora. Finalmente, vamos a hablar de la célula como unidad estructural. La célula es la que le va a dar la estructura o la forma a todos los seres vivos. Entonces, en los seres vivos unicelulares, una sola celulita van a formar el cuerpo completo del organismo. ¿Quién me cuenta cómo se llama este microorganismo que yo estoy señalando aquí? El primero que me pida la palabra se la doy. Miguel, ¿cómo lo llamamos a este y por qué lo llamamos así? Miguel, la célula la llamamos así porque es un organismo muy, como decirlo, como que muy importante en el ser vivo, porque sin ellas, pues nosotros no hubiéramos tenido todas esas funciones. Dice, tienes toda la razón, pero mira que no estás prestando atención porque mi pregunta es que ustedes miren qué microorganismo les estoy señalando acá. Yo quiero que me cuenten, esta es la evaluación si ustedes vieron el video de esta mañana. Yo esta mañana les contaba por qué a este organismo le ponen un nombre. Entonces, ¿quién me cuenta? Yo, profe. ¿Quién está hablando sin permiso? Giselle Siomara. Profe, es el virus. ¿Pero cómo se llama? Es el virus más famoso en este momento. El COVID-19. Coronavirus. Es el virus del coronavirus. ¿Y quién me cuenta por qué les llamamos coronavirus? Eso tiene que ver con la forma. ¿Por qué los científicos han ido a dar el nombre? ¿Por qué? Juan Felipe Gutiérrez. ¿Por qué el virus tiene la forma de una corona? Muy bien. Si ustedes ven, estas extensiones que tienen se asemejan a una coronita. Por eso les llamamos a esa familia de virus coronavirus. Aquí tenemos otro azulito también que pertenece a esa familia. ¿Sí ven? Entonces, muy bien para los que vieron el video. Y le prestaron atención. Entonces, en los organismos unicelulares, la forma de la célula es la forma que va a tener el microorganismo. En los pluricelulares, las células se van a agrupar dándole forma a los diferentes órganos, tejidos y sistemas. Entonces, si yo hago una autopsia a un cuerpo humano, yo fácilmente voy a poder identificar o diferenciar un pulmón de un riñón, ¿cierto? Porque las células se me agruparon de una manera específica para formar ese otro. Otra diferencia, cuando hablamos de estructuras en los pluricelulares, entonces yo aquí les pongo dos células. ¿Quién me cuenta cómo se llama esta célula? Esta es una célula ¿qué? Ángela, Tatiana, ¿qué células está? Ángela. 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 vegetal. ¿Yo por qué sé que es una célula vegetal? Porque si ven que sus paredes celulares le dan una forma definida. Si ven, ella tiene unas paredes muy definidas, a diferencia de la célula animal, que tiene unas formas irregulares y poco definidas. ¿Listo mis amores? Bueno, entonces aquí vamos a entrar con otra parte de nuestro tema, que es cómo se clasifican las células. ¿Quién me cuenta esos dos grandes grupos celulares que tenemos? ¿Cómo se llaman? Bacteria. ¿Quién habló sin pedir la palabra? ¿Profe, puedo pedir la palabra? Claro, tú escribes en el chat y yo te doy la palabra. Entonces aquí me la pidió Santiago García. Profesor, los unicelulares y los unicelulares. Bueno, Santiago, cuando hablamos de unicelulares y pluricelulares, estamos hablando de la cantidad de células que van a formar un ser vivo. Si yo digo unicelulares, es porque ese ser vivo está formado por una sola célula. Si yo digo pluricelulares, es porque ese organismo está formado por dos o por millones de células. ¿Listo? Hay otra forma de clasificar las células. Es la forma más primitiva de clasificarlas. ¿Quién me quiere decir esos dos nombres? ¿Nadie sabe? No se vieron el video. Felipe Moreno, ¿cómo se llaman esas dos? Eucariota y prokaryota. Muy bien, Felipe. Esa familia está súper atenta. Bueno, entonces vamos a hablar primero de las células prokaryotas. Las células prokaryotas son las más antiguas en el mundo. Ellas aparecen hace aproximadamente 3.500 millones de años. En el momento en que aparecieron ellos, la Tierra era muy diferente a la que hoy conocemos. La Tierra estaba llena de volcanes, tormentas eléctricas. No había ningún ser vivo. Solamente había caos. ¿Listo? En estas primeras células, su material genético, el ADN, es circular y se encuentra disperso en todo en el citoplasma de la célula. Entonces, si nosotros miramos aquí abajo, en esta... Esto puede ser una bacteria. Si nosotros seguimos el caminito del ADN, este caminito nunca termina. Es circular, es cíclico. Ellos tienen así su material genético. ¿Para qué lo tienen así? Para protegerlo. No tienen membranas que delimiten los órganos. Entonces, yo aquí no voy a encontrar una mitocondria. Fácilmente no voy a encontrar la mitocondria, el ribosoma. Y todos esos están dispersos por todo el citoplasma. Yo les decía en el video que se vieron esta mañana, que es como si fuera la sopita del almuerzo que les hace la mamá. ¿Será que a nosotros se nos van a agrupar las albergitas en un solo lado? ¿O la pasta a otro ladito? ¿O se van a mezclar todos? Se mezclan, ¿cierto? Así pasa con la célula prokaryota. Luego tenemos que la pared celular está constituida por un compuesto químico que se llama peptidoglicanos. Y actualmente, únicamente la vamos a encontrar en el reino mónico. La reproducción es asexual. Entonces, recordemos que la reproducción asexual es la reproducción que hacen los seres vivos sin una pareja. Ellas crecen y cuando ya son adultas, lo que hacen es multiplicar su material, sus organelos y se dividen y forman dos nuevos individuos. Luego tenemos que son principalmente unicelulares o coloniales. Cuando hablamos de coloniales, vamos a hablar que ellos se agrupan, viven muy junticos, se dividen funciones, pero no son un solo organismo. ¿Entendimos qué es la célula prokaryota? Por allá alguien me dijo que no había entendido. ¿Quién no ha entendido y qué no ha entendido? Y yo lo vuelvo a explicar. Bueno, como que nos dio pena. ¿Listo? Entonces, vamos con el otro tipo de célula que es la célula eucariota. La célula eucariota es la evolución de la célula prokaryota. Aparece aproximadamente hace 1.500 millones de años. Eso quiere decir que la célula prokaryota estuvo solita en la Tierra aproximadamente durante 2.000 millones de años. El ADN es en forma de espiral y está concentrado en el núcleo. Entonces, aquí ya aparece el núcleo. Y si nosotros vemos, ¿se acuerdan que el otro era circular? Este ya es de manera de X, formando los cromosomas. Y si nosotros miráramos más a fondo, vamos a ver que el ADN es como una escalera en forma de caracol. Bueno, nos dice que los órganos como el núcleo se encuentran delimitados por membranas internas que los delimitan del resto del citoplasma. Entonces, aquí cuando yo la miro al microscopio, ya puedo identificar la mitocondria, el cloroplasto, el retículo endoplasmático. Si ven que aquí yo ya voy a diferenciar todas las estructuras. En las células donde tenemos pared celular, esta va a estar constituida por celulosa, esto para el caso de las plantas, péptido glicanos en el caso de los protistas, y de quitina en el caso de los honguitos. Presentan tipos de células que se diferencian por la presencia y ausencia de órganos. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar células, vegetales y animales. Mi vida, ¿alguno tiene el micrófono abierto? Revisen. Se presenta tanto sexual como asexual, entonces recordemos. ¿Todos me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Si ustedes no me están escuchando, si en algún momento se me va el audio, intenten salir de la llamada y volver a ingresar, ¿listo? Porque a veces son conexiones de internet. A veces se escucha entrecortado. Bueno, entonces voy a intentar hablar más despacito. Listo, entonces la reproducción de las células eucariotas son tanto sexual como asexual. Entonces recordemos que para la reproducción sexual yo necesito una pareja y para la reproducción asexual no necesito una pareja. Encontramos organismos tanto unicelulares como coloniales o pluricelulares y se presentan en los reinos protistas, fungi, vegetal y animal. ¿Listo? ¿Ya estamos claros todos? Sí. Sí, señor. Sí, gracias. Señora. Señora. Entonces, ya con esto terminamos nuestra... Sí, señora. Como ya leímos todo el tema, como ya vimos el video, como ya la profe nos explicó, lo que podemos hacer es empezar a desarrollar la actividad. Entonces, yo voy a abrir mi actividad. Esperen que necesito otro archivo. Entonces, aquí vamos a explicar la actividad. Entonces dice, en la diapositiva 2 deberás explicar qué es una célula y cuáles son las cinco funciones que se pueden realizar. No olvides poner una imagen de la célula. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada iniciamos nuestro archivo de PowerPoint? ¿Qué teníamos que hacerle? Entonces, yo voy a ir a buscar ese archivo porque voy a seguir trabajando en ese archivo. Ese es el que voy a montar hoy con mis evidencias. Entonces, yo lo abro. Entonces, aquí yo ya les... Yo ya tengo mi tarea hecha de la semana pasada. Entonces, acuérdense que la semana pasada les pedíamos el nombre del colegio, el nombre de ustedes, el curso, a quién le estaban presentando. Y a mí me pareció bonito, pues, poner el escudo del colegio. ¿Listo? Esta es mi portada. Entonces, me dice que en la diapositiva 2 deberás explicar qué es una célula, cuáles son sus cinco funciones, y no olvides poner una imagen de la célula. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, en mi archivo aquí dice diapositiva 2. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir, voy a borrar aquí, para poderles explicar qué es lo que deben hacer. Entonces, para los chicos que me lo van a presentar en hojitas de blog, esta es mi hoja de blog. ¿Listo? Entonces, me dice qué tengo que hacer, que debo explicar qué es una célula, y debo explicar las cinco funciones que ella realiza. Entonces, aquí me dicen diseño, me dice los diferentes diseños para yo poder escribir. Entonces, voy a poner aquí, voy a utilizar este diseño. En este diseño me dice que haga, puedo agregar un título, y en estos dos cuadritos de aquí, yo puedo agregar el texto. Entonces, yo podría poner aquí. ¿Cuál sería el título que le podríamos poner a esta primer diapositiva? A esta segunda diapositiva. ¿Qué título le pondríamos? ¿Qué es una célula? Muy bien, al compañerito. Entonces, recuerden que los títulos van en mayúscula, que lleva tilde en la E, que es una célula. Célula lleva tilde en la E. Y me dice que también revise sus funciones, que mire sus funciones. Entonces, ¿qué es una célula? Y... ¿Cuál es? ¿Y cuáles son sus funciones? Entonces, en este cuadrito, para utilizar bien el espacio, y que no me quede todo agrupado, yo puedo poner la célula es, y pongo mi respuesta. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes ya lo tienen que completar. Y al otro lado voy a poner las funciones celulares son... Y pongo, ¿cuántas funciones celulares tienen? Cinco. Cinco funciones celulares. ¿Cuáles son esas cinco funciones? Respiración, nutrición, y... Listo. Entonces, ustedes ya saben cuáles son esas cinco funciones, porque ya las vieron en el video. Están en la guía que les entregué. Y están en... en la clase que hicimos ahorita. Bueno, ¿Listo? Aquí me dice que yo tengo que poner una imagen. Para los que lo hacen en computador, ustedes pueden buscar esas imágenes en internet y pegarlas. Para los que lo van a hacer en físico, ustedes van a tener que dibujar. ¿Listo? Dibujos que sean acordes al tema. ¿Será que si yo dibujo aquí un carro, ¿es válido? No, señora. No, 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 no. ¿Qué tendría que dibujar aquí? ¿Una célula? Una célula. Una célula. Una célula. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar el segundo punto de nuestra actividad. Entonces, por aquí lo tenemos. Acabamos de contar el... Es que nosotros acabamos de llegar y no sé qué es lo que están diciendo. ¿Todo toca hacerle un guapo o un poco el... Mi amor hermosa, por eso es importante que ustedes se conecten a la hora. Yo por eso desde ayer les monté la hora a la que iba a hacer la videollamada. Espérame un segundo. El que quiera hacer una pregunta, pida la palabra. No te preocupes, amor, que todo lo que estamos haciendo, yo lo estoy explicando... Yo se los explico en un video que les voy a enviar ahorita para los que no se pudieron conectar o para los que se conectan tarde. ¿Listo? Porque se escucha muy feo. Mi amor, escucha lo que yo voy diciendo a ver si te ubicas y si no te quedas al final de la llamada yo te vuelvo a explicar. ¿Listo? No, 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 no. Una pregunta. Camila. ¿Cómo se me... ¿Cómo se nos... ¿Cómo se nos... Profe, ¿cómo se nos... Profe, si yo ya tenía la tienda la que quería... ¿Qué, amor? Ahorita la palabra solamente la médica. Camila es la única que puede tener el micrófono abierto. ¿Qué, amor? Para el usuario de Marisol Rojas, claro, mis amores, si ustedes tienen la posibilidad de recortar y pegar, pueden recortar y pegar. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con el segundo punto de nuestra actividad. Dice, en la diapositiva 3 explica que es un organismo unicelular, uno pluricelular y pon dos ejemplos de cada uno. Usa imágenes. Entonces, vamos a nuestro archivo o a nuestra carpeta a otra hoja. Entonces, yo aquí tenía, pues, escrito el punto. Lo mismo que hice con el anterior. Voy a buscar un diseño que me permita hacer eso. Entonces, también, como es una comparación, podría utilizar esta. O, pues, ustedes miran cuál es la que más se acomoda. Entonces, en esta yo debo explicar qué es un organismo unicelular, qué es un organismo pluricelular y debo poner ejemplos de ellos, ya sea que los descargue de internet, ya sea que los dibuje o ya sea que los recorte y los pegue. ¿Listo? Emily, creo que me estaba pidiendo la palabra. Emily. Profe, tú dices que peguemos imágenes de internet en ahí donde tenemos la actividad de pegar una imagen de un dibujo. ¿Cómo lo hacemos? O con figuras ahí lo hacemos el dibujo. ¿Tú lo vas a hacer en computador? Sí, señora, profe. Bueno, entonces, digamos aquí, voy a poner el ejemplo, voy a hacer el ejemplo para todos los que lo hacen en computador. Igual, los que no lo hacen en computador, esto a ustedes también les sirve para cuando ustedes ya estén frente al computador lo puedan hacer. Entonces, aquí estamos en nuestra plantilla, ¿cierto? Yo voy a la página de internet, ahí ya se abrió, y voy a buscar por acá, entonces, voy a buscar organismos unicelulares. ¿Listo? yo ya estoy en mi página de internet. Entonces, le voy a dar por imágenes. Y si ven que aquí me salen varias imágenes, entonces, yo quiero poner como ejemplo este que dice organismos unicelulares. Entonces, yo le doy clic encima y espero que cargue la imagen, que cargue bien. Y cuando ya esté cargada, yo le doy clic derecho encima de la imagen. ahí se me va a desplegar una lista de opciones. Yo voy a buscar la que dice copiar imagen y le doy clic ahí encima. Ya cuando le di copiar, vuelvo a mi presentación. le doy otra vez clic derecho. Ay, bueno, en este no me salió. Entonces, voy al teclado de mi computador, oprimo la función control V y ya la tengo en mi diapositiva. ¿Sí la vemos? Sí, señora. Gracias, profe. Yo no lo voy a dar así de grande. Sí, señora. Porque yo necesito, me falta escribir, me falta poner otras imágenes. Entonces, yo la puedo reducir de tamaño y la puedo mover por la diapositiva y ponerla donde quede más bonita. ¿Listo? Finalmente, el último punto me dice, en la diapositiva cuatro, haciendo uso de las lecturas, realizo un cuadro comparativo entre las células prokaryotas y eukaryotas donde hago una comparación entre las características de estos dos tipos de células. Entonces, yo les doy en la actividad, si nosotros miramos aquí, yo les doy a ustedes una opción de tabla. Esta tabla es la que debe quedar. cuarta diapositiva y cuarta diapositiva y cuarta diapositiva. Por favor, cierren el micrófono. El profe Jorjito, él les hizo un video muy bonito donde les explica cómo insertar una tabla en estas presentaciones de PowerPoint. Entonces, él, no sé si el profe Jorjito esté por ahí, les quiere explicar rápidamente o les dejamos solamente con el video. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ya en el primer video les expliqué cómo ingresar a PowerPoint. Ya sabemos que tenemos una portada solamente sin iniciar el archivo que ya tiene. En él ya tiene que aparecer una diapositiva donde está la portada. Vamos a ingresar a insertar varias diapositivas hasta llegar a la que nos están solicitando que me parece que es la número 4 y vamos a trabajar en esta diapositiva para insertar nuestra tabla que nos están solicitando. Siempre para insertar tablas vamos aquí arriba donde dice insertar en esta parte insertar y se nos despliega un menú donde podemos insertar además de tablas podemos insertar algunos gráficos algunas figuras imágenes por ahora se nos pide insertar una tabla al pulsar en tabla se nos despliega cuántas columnas necesita la tabla observen que a medida que voy desplazándome sobre la figura izquierda en la diapositiva en el centro me van apareciendo las columnas creo que nos están pidiendo una tabla de 3 por 6 me corrigen 2, 4, 6 o 4 por 6 no importa cualquier cantidad de columnas las puedo seleccionar de esta forma y la cantidad de filas aparecen hacia abajo supongamos que esa es la cantidad que quiero en este caso me quedaron 3 columnas que llamamos columnas de arriba abajo 1 2 y 3 las filas van de forma horizontal 1 2 3 4 5 en este caso me quedo de 5 filas vamos a agregar título según lo sugerido en la actividad colocamos el título que es comparación y una vez llenado el título vamos a colocar las características que nos están solicitando según lo sugerido en la actividad cuando observen el video van a encontrar también que este espacio de las celdas esto se llama celdas usted puede escribir dentro de las celdas el texto y al dar enter le amplía el espacio para escribir más texto dentro de cualquiera de las celdas se va llenando y va abriéndole más espacio para pasar de una columna o de una celda a la otra estoy en esta celda para pasar de una celda a la otra también lo explico en el video simplemente con la tecla de tabulación de las dos flechas a la izquierda arriba del teclado me pasa a la siguiente celda observo que ya pasa a la siguiente y así puedo pasar a la siguiente y seguir escribiendo las diferentes celdas si desea cambiar el color o el tamaño del texto dentro de una de las celdas vamos a seleccionar dicho texto dentro de la celda con clic izquierdo y arrastro una vez seleccionado el texto que quiero cambiar bien sea de tipo de de letra o el tamaño de la letra y aquí cambiamos el color de la letra también podemos decir si el texto lo quiero centrado o alineado a la izquierda a la derecha eso lo hacemos en esta parte aquí está alineado a la izquierda si le pulso centrado le pulso a la izquierda debo seleccionar el texto al cual le voy a aplicar la alineación que otra cosa podemos hacer aquí al seleccionar la tabla aquí afuera me da opciones le doble clic en el borde y me da las opciones para cambiar el estilo busquemos un estilo que nos agrade esto es para personalizar nuestra tabla cada uno le puede dar un color que le guste desplegamos muchos estilos ustedes pueden escoger cuando escojan un estilo por favor busquen un tipo o un color de letra que haga contraste es decir que se vea muy diferente al fondo porque si colocamos el color muy similar al de la letra con el del fondo no vamos a notar el texto por ejemplo si este texto voy aquí a inicio y cambio el color y lo coloco más o menos de esto mire que al colocar el mismo color ya se pierde no se nota muy bien miremos cuando lo colocamos de otros colores cual es el que mejor resalta que no se pierda un azul muy pálido también se pierde el mismo color del fondo pues lógico no hay contraste se pierde entonces busquemos colores que resalten que se note bien aquí de nuevo damos doble click a la tabla y podemos hacer unos cambios aquí donde dice sombreado aquí donde dice bueno donde dice sombreado es para cambiar el fondo de la tabla yo puedo aquí cambiar el fondo pero eso lo hicimos aquí ya con el estilo ya es en caso de que usted quiera cambiarlo no le gustó ninguno de los estilos los bordes es para colocar estas lineas observe que coloque todos los bordes de pronto solamente el borde superior o le decimos que sin bordes en este punto podemos colocar unos adornitos que los llaman biseles observe como al pararlo sobre cada uno de ellos nos adorna los marcos de la celda escoja un marco que haga más atractiva su presentación así les va a gustar a los que van a ver la presentación les va a ser más agradable a la vista bueno ahora aquí en sombras como su nombre lo dice va a agregar una sombrita aquí a la tabla usted decide que sombra le va a colocar en reflexión pues va a reflejar la tabla no vaya a saturar con muchos cambios a la a la tabla porque ya queda ya en vez de verse bonita se va a ver saturada se va a ver fea esto es lo que tienen que hacer llenar esta tabla dependiendo de la cantidad que ustedes vieron en la en la actividad voy a ver si la tengo por acá aquí la tenemos entonces es una tabla comparativa usted debe hacer una comparación de características de las células entonces por ejemplo aquí dice aparición en la tierra me están preguntando seguramente cuando apareció en la tierra este tipo de célula y cuando apareció este tipo de célula lo mismo para ubicación material genético igual aquí lo esencial es una dos tres columnas una dos tres columnas y una una dos tres cuatro cinco seis filas entonces son tres columnas por seis filas vamos de nuevo aquí entonces cuando escogemos cuando vamos a escoger la tabla tengo que decir cuatro por dos tres cuatro cinco seis dos cuatro seis por seis y esta es la la tabla que vamos a ingresar la que nos están sugiriendo entonces aquí vamos a escribir todo según lo que está en esta tabla ejemplo que nos da la docente yo creo que esto es todo listo mis niños entonces con eso terminamos el cuarto punto de nuestra actividad que es completar esa tabla o ese cuadro comparativo buenos días buenos días Samuel listo entonces ya terminamos recuerden que cada punto se presenta en una diapositiva o en una hoja yo hago la relación que cada diapositiva es como si fuera una cartelera entonces piensen como si estuviéramos haciendo carteleras utilicemos bien los espacios utilicemos buenos colores y lo más importante hijos cuando le tomemos la foto a estas evidencias los que vamos a presentar en hojitas de blog esas hojitas de blog recuerden que las anexamos a nuestra carpeta de conocimiento lo más importante es como estamos tomando la foto entonces nosotros no podemos tomar la foto donde me salga el comedor donde me salgan los zapatos no, debe salir únicamente la hoja listo mis amores y cuando revisen que los datos se vean si la foto no queda clara al profe Jorge y a mí nos queda muy difícil revisarles listo en la actividad pasada que era la portada recibimos muchas fotos que no fue fácil poder revisarles su actividad entonces dime mi amor profe una pregunta la actividad lo enviamos por classroom claro que si mis amores es importante que nosotros entreguemos todas nuestras actividades por classroom porque como les decía al inicio esta actividad la revisamos el profe jorge y yo si tu la envías solamente al profe jorge pues el profe jorge te califica en tecnología y yo te pone como hiciste un excelente trabajo te va a poner un 5 pero como a mí no me lo enviaste entonces yo te voy a poner un 1 ¿cierto? si los envías por whatsapp si me los envías por el classroom solamente tienes que hacer una entrega porque a classroom el profe jorgito y yo tenemos acceso entonces ahí solamente tendrían que entregar la evidencia una sola vez vale profe muchas gracias así como aclaración recuerden que no es necesario que ustedes descarguen la aplicación de classroom en su celular sino que como el profe jorge y yo todas las semanas les enviamos el enlace de acceso ustedes pueden entrar a través del navegador o sea no hay necesidad de descargar aplicación y como en el en el grupo de nosotros es un grupo cerrado donde solo escribimos el profe jorge y yo usted puede buscar cualquiera de los enlaces que ya les hemos enviado de classroom y ese le va a permitir ingresar a las actividades ya sea la actividad 1 ya sea la actividad 2 o sea esa es como la puerta de entrada a todas nuestras actividades durante este periodo ¿listo mis amores? yo veo o sea que debemos de utilizar powerpoint para hacer las actividades ¿quién me está hablando? eh Samuel Vélez es profe Samuel ¿tú estás desde el principio en clase? no señoras que acabo de entrar que hasta ahora me dio cuenta bueno ¿cómo así si yo les envié la agenda desde ayer? mi amor ¿me vas a leer esto en voz alta por favor? chiquitín ¿se me perdió? ¿quién me va a ayudar con esta lectura? yo profe dale corazón pensando en ustedes que no encuentran no cuentan con un computador deben tener las siguientes indicaciones para la realización y presentación de sus actividades dale hija 1 lo estaba leyendo dale mi amor sigue profe trabajaremos en una parte no me abran micrófonos trabajaremos hija la profe la estoy leyendo pero es que se te apaga el micrófono vamos a dejar de pedir la palabra lo leo de nuevo desde el 1 mi amor 1 para el trabajo en el campo de pensamiento conocimiento y exploración del mundo trabajaremos en una carpeta tamaño oficio con mucho alejador listo hija gracias sigue Miguel Andrés trabajaremos va a seguir el punto 2 Miguel en la carpeta trabajaremos en las hojas de blog cuadriculadas las cuales manejaremos de manera horizontal y Kevin va a terminar el punto 3 Kerin qué pena Kerin Luna para cada una de las actividades debemos tener en cuenta que cuando se hable de una diapositiva eso significa que eso va a ser en una sola hoja por lo tanto la presentación de cada uno de los puntos debe de las diferentes actividades deberás presentarlas en una manera creativa como si trabajas fuera una cartelera recuerda usar bien el espacio y uso diferente de colores que hagan llamativo a tu trabajo muy bien fue quien fue el que me preguntó que cómo hacíamos con el computador se me fue el nombre en este momento yo profe mi amor ya entendiste cómo me vas a presentar tú que no tienes computador no señora yo tengo computador por eso pregunté si se tenía que hacer en powerpoint listo mi amor tú lo tienes que hacer en powerpoint listo los que tengan computador lo hacen en powerpoint los que no tengan computador lo van a hacer en las hojitas de blog listo profe una pregunta dime mi amor profe será que yo pueda hacer esa tarea hoy en el computador y enviarte la mañana es que mi celular se va a pagar bueno mis amores vamos con nuestra última ya para despedirnos porque se nos fue larga la clase hoy entonces dice por hoy hemos terminado solo falta que ustedes muy juiciosos resuelvan la actividad dos siguiendo todas las indicaciones si tienes preguntas o inquietudes no dudes en preguntarnos recuerden que nosotros les respondemos preguntas de 7 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes en classroom ustedes van a poder descargar todo el material en pdf van a poder descargar la guía de trabajo van a poder descargar cómo se llama todo el material de apoyo de cómo resolver la actividad ahí les dejé tres videos el video de la célula el video de cómo hacer la actividad y el video donde el profe jorgito les vuelve a explicar cómo hacer las tablas en power ponte ese material ustedes lo tienen todo el tiempo y lo pueden consultar a la hora que quieran que se despertaron a la una de la mañana claro que pueden revisarlo a la una de la mañana recuerden que deben subir las evidencias y lo hacemos a través del classroom y el plazo máximo de entrega es el lunes 15 de marzo quiere decir que tienen hoy el resto del día mañana por la tarde después de su encuentro de sociales sábado domingo y todo el lunes para subir la actividad listo como les dije ahí les dejo otro videíto donde les explico cómo hacer todo lo que hicimos nosotros hoy yo se los tengo a ustedes en videos listo por si de pronto se conectaron tarde por si de pronto la conexión se les cayó en la mitad de la clase si mi Jorge siempre les vamos a tener a ustedes muchos recursos para que ustedes no tengan excusas de decir que no pudieron hacer su actividad listo mis amores un feliz día para todos mis amores el profe jorgito y yo les enviamos un abrazo grandote 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 ya nos podemos desconectar y si algún chiquitín tiene dudas me las escribe por whatsapp amigo al profe jorgito y los que quieran se quedan en la llamada por si quieren hacer sus preguntas de una vez vale profe muchas gracias bueno mis amores feliz día chao profe bueno mis amores gracias alguien se va a quedar para hacer preguntas chao profe chao mis amores que le vaya bien chao mis amores gracias mi amor a ti también que dios te bendiga y la virgencita te cuide chao chao compañeros que ay dios mío esas despedidas pónganse a ser juiciosos la actividad aprovechen el tiempo chao profe chao compañero chao profe chao mis amores emily emily me quieres preguntar algo johnny tú me quieres preguntar algo valesca tú me quieres preguntar algo sí señora porque yo pila que se me tardí entonces quién me está hablando valesca o emily valesca profe bueno valesca espérame un momentico que emily emily tú me necesitas mi amor no te entiendo nada si no quieres preguntar algo cuelga o escríbeme por el chat porque solo escucho ruido hola profe hola mi amor no era solo para despedirme chao profe es que se me está yendo el internet bueno mi amor ponte juiciosa hacer la actividad bueno chao profe chao mi amor chao compañeros hola valesca y porque se conectaron tarde profe porque pues nosotras estamos en una institución si yo sé mi amor son tres compañeritas si señora y entonces pues nosotras como tenemos un celular y ahí nos llegan todos los mensajes y los contactos y hasta ahorita nos dieron permiso para venir entonces me conecto un poquito tarde mi amorcito tú tú crees posible que yo me comunique con la persona que que está a cargo de ustedes no sé si quiere la llamo profe pues amor a mí sí me gustaría porque es que ustedes no sé si no sé cómo es el acceso de ustedes entonces tú es un celular para las tres pero yo desde las ocho de la mañana les estoy enviando actividades estamos trabajando en computador creo sí señora dime estamos trabajando en computador y ustedes desde qué horas tienen acceso a esos computadores desde las siete hasta las cuatro bueno mis amores pero yo desde las ocho de la mañana les estoy enviando información sí pero es que pues como ese celular es chiquito y entonces tiene como cosas ahí personales entonces sería mejor que me manden los niños por el correo sí profe pues mis niñas ustedes ya pueden ingresar al classroom desde sus correos si saben cómo ingresar desde sus correos yo la tengo usted bueno pero saben ingresar a classroom sí señora desde el correo sí señora bueno entonces hay que lindas que son ustedes a ver yo las conozco esta carita hermosa cómo se llama valesca y tú eres valesca apenas para ese nombre la otra chiquitina quién es ella es yurita atiana y dónde está nelly nelly es que pues es que ya no se conectan bueno mis niñas hermosas yo les voy a mostrar desde mi correo cómo vamos a ingresar al classroom y todos los jueves apenas ustedes tengan acceso al computador ustedes ya van a poder acceder a todas las actividades listo mis amores sí señora ay dios mío me enamoré de ustedes dos